¿Qué tal amigos? Hoy traemos una historia maravillosa, llena de alegrías y travesuras. Resulta que en octubre del 2020, Emily, Justin Thomas y su perro Pax tuvieron que mudarse de hogar. Todo era alegría en su nueva casa, pero Pax estaba más emocionado porque tenía un patio grande. Pero no solo eso, los vecinos de al lado adoptaron a una perrita llamada Penny. Pax se enamoró a primera vista. Estaba muy feliz y emocionado de tener una amiga para jugar todo el día. Emily comentó lo siguiente, cuando Pax y Penny se conocieron en marzo del 2021, ella solo tenía alrededor de tres meses, pero aún así jugaban bien juntos. Los vecinos pusieron una cerca en su jardín, pero como detalle, pusieron también una puerta atrás para que los perros pudieran reunirse y jugar. Desde el día uno, Pax buscaba a Penny cada vez que salía. Ya en la cerca se saludaban con mucho cariño. Además comparten sus juguetes, tienen juegos divertidos, los padres de estas mascotas aseguran de reunirlos para que jueguen, así sea en el patio, pero todo cambiaría cuando llegó la nieve. Emily comentó, si bien a Pax le encanta la nieve y se acuesta afuera en un montón mientras se lo permitamos, Penny no es fanática de la nieve ni de la lluvia. Cuando llegó el invierno, Pax jugaba solo. Se paraba horas en la cerca esperando que saliera su amiga Penny. La extrañaba mucho. Él no entendía por qué su mejor amiga no salía a jugar con él. Cuando los padres de Penny se dieron cuenta de lo triste que estaba Pax, idearon un plan para ayudarlo. Decidieron abrir un camino a Penny entre la nieve desde la casa hasta la cerca. Así se sentiría más cómoda. Como era de esperarse, al principio tuvo sus dudas, pero cuando vio a Pax a la distancia, lo hizo por él. Así que luego de un tiempo pudo volver a jugar con su amigo. Ya con el pasar de los días, ella jugaba sin temor alguno por la nieve. Pax ha sido de gran ayuda, al igual que sus padres para superar el miedo a la nieve. Emily finalizó diciendo, estaban súper emocionados de verse. Y una vez que tuvo a Pax para motivarla, se zambulló de inmediato. Han tenido citas para jugar en la nieve casi todos los días desde entonces. Este par de peludos deben estar juntos para siempre. Esperemos que así sea. Divertida historia para compartir con amigos, recordando que podemos darle una mano a nuestras mascotas para que sean felices. ¿Qué habrías hecho tú para que estos enamorados pudieran estar juntos? Déjanos tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.